Más información www.más.org No eres todo lo que tenga y no hay nadie despertó Que no te vaya de mí Yo solo te voy Te has tomado la molestia de llenar en el cabello Y al rato de contarte ¿Cómo me pudieras sentir? ¿Cómo me gusta quererte? ¿Cómo me gusta tenderte? ¿Y guardarte? ¿Cómo piacerte? Soy capaz de morir Y a mí ¿Cómo me gusta quererte? ¿Cómo bendigo mi muerte? Yo me siento atardilloso Caminar este punto a mí Saludos para Pasco, Washington ¿De la ruana de la farmacia? Órale, órale ¿Sabes, amor? ¿Qué quieres? Mucho Eso y todo ha sido buena contigo Gracias 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 amor Y yo a mí ¿Cómo me gusta quererte? ¿Cómo me gusta tenderte? Y por tanto me pongo a ser de tu capaz que de morir Y a mí, como me gusta quererte Como bendigo mi suerte, yo me siento tan dichoso Y a mí, como me gusta quererte